El saludo cordial para Liz Y todas las hinchas, todos los hinchas de Tony Buenos días, buenos días, buenos días, hola, hola, hola Hola Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Vive en casa, odia, espera Y ya ve, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Ya ve, la voz te castiga Y hoy soy lleno de que le vas Tu amor ya le echa el olvido Que solo avivias Y hoy soy lleno de que le vas Que pena que hoy te des cuenta Pochopo Producciones No hay más Ya me pagó, ya me pagó Salud Salud Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ve, hoy te tengo ante mí Y ya ve, hoy te tengo ante mí Porque una vez Ya ve, la boca castiga Yo soy lleno de que le vas a hacer Tu amor ya le echa el olvido Que tienes otro marido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Yo soy lleno de que le vas a hacer Yo soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Que solo a mí me has querido Salud por ellos Aunque al final se vaya con otros No importa, no importa Tint, tint, tint Osito Se quedaron, se quedaron Gracias a por todas las emociones Hinchas de Tony Levanten la mano Mano arriba, mano arriba Los hinchas de Tony ¿Dónde está? Levanten la mano Los hinchas de Tony Por aquí